El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. ¿Es el bullrun inevitable? Pues sí, 5 indicadores de Bitcoin que prevén la continuidad del ciclo alcista, ¿vale? Resulta clave que el precio siga alrededor de los 67.000 para recuperar la tendencia alcista y que supere los 73.700. Y además, es muy probable también que la lateralidad dure semanas, decían, hasta agosto. Y de este año de elecciones en Estados Unidos ha sido positivo para la renta variable, mercado que correlaciona con Bitcoin. La inflación bajo el último mes y la Reserva Federal anticipó un recorte de tasas. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que anticipaba más de un recorte de tasas. Dice, podríamos estar a punto de presenciar un bullrun en Bitcoin. Hay 5 indicadores que den la fortaleza. El primero es la métrica de ondas de precio realizado, la cual muestra el valor de Bitcoin que se movieron la última vez. Esto exhibe que los inversionistas de corto plazo, considerados así por tener los Bitcoin hace menos de 155 días, registran pérdidas o leves ganancias, lo que hace que sean menos reticentes a vender. Aquí está, el precio realizado cada vez da de ligeras pérdidas. Esto contribuye a que no baje la cotización. El segundo es el MVRVCP, que identifica si Bitcoin está sobrevalorado o infrarvalorado en relación al precio de adquisición promedio de los inversionistas de corto plazo. Este está a la baja desde hace 3 meses, se encuentra en 1,1. Lo que refleja ganancias no realizadas del 6%. Este, en un ciclo alcista, este indicador suele estar entre el 1,5 y el 1,7. Que indica que los inversionistas de corto plazo tienen ganancias de más del 50%, lo cual está lejos ahora. O sea, quiere decir que tiene que subir todavía más. De hecho, estamos realmente aquí. Qué gracioso. Los valores actuales están cerca de máximos históricos. Estando cerca de máximos históricos, podrían ayudarnos a romper el RAN. En tercer lugar, se han visto ventas de Bitcoin en pérdidas de los inversionistas de corto plazo. Esto lo muestra el indicador SHORP. SHORP, CP, en relación del beneficio sobre el gasto de las monedas. Cuando este comportamiento representa la salida de usuarios menos experimentados y posibles oportunidades de compra. Posibles oportunidades de compra por salida de usuarios menos experimentados. El cuarto, casi 5 millones de bitcoins, son actualmente de usuarios de corto plazo. Cifra similar a los dos últimos ciclos antes de superar su anterior máximo histórico. Por lo tanto, el mercado no ha llegado a su máximo. Fijaos en esto. El máximo aquí, 8 millones. El máximo aquí, 6 millones y medio. El máximo aquí, 5. O sea, a lo mejor no son tantos los inversionistas que tienen Bitcoin. Y por último, el valor de las monedas destruidas se encuentra lejos del precio actual. Como marca siguiente gráfico. Bueno, está aquí, monedas destruidas. Vale. Monedas destruidas. Suministro inactivo de corto plazo. Aunque en el corto plazo los 67.000 deben mantenerse para considerarse una ruptura las próximas semanas. Tanto las métricas on-chain como factores externos se están alineando para que podamos ver una ruptura del rango y un bullrun más pronto que tarde. Se descarta una caída de los 60.000. Yo también lo descarto. Aunque se cae por debajo de los 55.000 se van a saltar todos los stops. Así que no, tampoco nos flipemos mucho. Pero mira, esto parece una especie de hombro, cabeza, hombro. Si hace un hombro cabeza, hombro invertido de 4 o 5 meses, la subida puede ser brutal. Durante el verano del hemisferio norte que va de junio a septiembre, los mercados tienden a caer. Puede ser que la demanda de Bitcoin no gane impulso hasta después de los recortes de tasas. Y el otro que puede subir son, aparte de los recortes de tasas, el ETF de CERI. Pero bueno, estos cinco indicadores nos están diciendo que lo mejor está por venir. Y la segunda parte del bullrun apenas comienza. Hay un movimiento de los pequeños inversionistas que señalan un cambio alcista. ¿Existe la posibilidad de que haya un flujo de capitales hacia Bitcoin? Esperamos que sí. El número de entidades con más de 1.000 Bitcoins se acerca a un nuevo máximo histórico. Los movimientos de inversionistas minoristas han vuelto un factor crucial para predecir el pico de mercado alcista. Inversionistas de más Bitcoins son aquellos que tienen de más de 1.000 Bitcoins, son las ballenas. El análisis indica que Bitcoin ha experimentado un aumento de la llegada de fondos de pequeños inversionistas o minoristas. Ascenso gradual del ciclo alcista. ¿Vale? Y aquí están los... Dejaos. Aquí. Balance. Precio y balance de 10. O sea, cada vez hay más pequeño o minorista. Bueno, pequeño o minorista que tiene entre 10 y 100. Pues ya no vamos a hacer tan minorista, pero bueno. A pesar de la caída de precio, el 2024 ha sido testigo de un rápido incremento de inversionistas pequeños. Y se sugiere un flujo adicional de capital y un fuerte aumento del precio de Bitcoin en el futuro cercano. Además, también se suman las ballenas. Ballenas. Aquí todo el mundo se suma a esto, a la madre que me pare. Pero el caso es que, de momento, no sube. Pero vamos, nos quedamos con este indicador de antes. Nos parece interesante. Sobre todo esto de los máximos en manos de corto plazo. Y esto puede ser interesante. Pero puedes también sugerirnos que hemos llegado a un máximo. Ojo. Porque aquí tenemos 8, aquí tenemos 6 y medio y aquí tenemos 5. Igual esto ya ha acabado. No sé. Pero bueno, uno de char nos da bastante información. Un minuto de corto plazo, el precio, el short, el precio realizado y las ondas de precio. Aquí todo el mundo dice que sube. ¿Tú te lo crees? Yo lo tengo que ver. Lo que tengo claro es que cuando superamos el 73.700, es momento de entrada para sacar fácilmente el 10 o 15% de subida, que te apalancas dos o tres veces y sacas un 50% en un mes. Eso es lo que vamos a hacer. Un abrazo y hasta siempre.